Nayib Bukele y Félix Ulloa recibieron de parte del Tribunal Supremo Electoral la certificación que los acredita como presidente y vicepresidente hasta 2029. La ceremonia se realizó en el Centro Histórico de San Salvador. Aquí los detalles. El Teatro Nacional fue el escenario donde Nayib Bukele recibió la certificación que lo acredita como presidente electo. En un evento formal y alejado de los hoteles donde comúnmente se realizaba. Recibimos a Nayib Armando. Bukele llegó acompañado de su esposa y estuvieron sentados en un palco exclusivo dentro de la histórica edificación. Junto a él estaba el nuncio apostólico en el país. En medio de aplausos de la concurrencia en la que destacaba el cuerpo diplomático, diputados, ministros, el fiscal general y el magistrado de la Corte Suprema. La única que brindó palabras fue la presidenta del Tribunal Supremo Electoral, Dora Esmeralda Martínez. En su intervención defendió los comicios del 4 de febrero, pese a que los observadores, partidos políticos e incluso magistrados han señalado que el atraso en la transmisión de actas fue irregular y posibles anomalías en el conteo de votos. Debemos decir con propiedad que la jornada de las votaciones del 4 de febrero transcurrió de manera completamente normal y ordenada. La ciudadanía votó en paz y sin dificultades. Martínez se deshizo en elogios hacia los votantes y también agradeció la confianza que se puso en el Tribunal Supremo Electoral. A pesar de los señalamientos en el proceso y elevando sus brazos, también aprovechó para pedir una bendición de Dios para Bukele. Que así sea, que Dios bendiga al presidente electo y al vicepresidente en sus funciones. Les deseamos mucho éxito en nombre del Tribunal Supremo Electoral. En su discurso, la presidenta del Tribunal Supremo Electoral se refirió a la importancia del voto en el exterior. El 87.88% de los votos válidos emitidos en el extranjero. Y el 84.65% de los votos válidos totales emitidos dentro y fuera del territorio. Luego de recibir las credenciales, Bukele saludó junto a su esposa a las personas que estaban fuera de la Plaza Morazán. Las acreditaciones lo habilitan para que esté en la presidencia hasta el 2029. Aldair Tadeo, Noticiero X.